... Que a partir de junio va a haber modificaciones en las cuestiones que tienen que ver con el reglamento un poco dentro de los conocimientos que obviamente ya van teniendo que nos podés contar Sí, bueno, un gusto como siempre compartir la mesa con amigos, con técnicos, con jugadores así que muy agradable. Y bueno, por cierto, casualmente hoy FIFA sacó las nuevas reglas, o sea, son modificaciones en donde realmente en el reglamento en sí cambian también los nombres de las reglas, entre otras cosas, de muchas. El significado es lo mismo, pero cambian las palabras. La eliminación de la tarjeta roja en la jugada de último recurso, ¿no? Es un avance, creo, porque, por ejemplo, cuando también se sanciona un penal y era jugada de último recurso, oportunidad manifiesta de gol, que antes se sancionaba la falta, si era dentro del área era penal, si era afuera, pero era roja directa. Hoy eso cambia, se elimina, ya considera FIFA que con el penal ya es demasiado castigo y es suficiente. Entre otras cosas también la modificación del jugador lesionado, que antes cuando pedía atención médica, ingresaban los médicos, había que hacerlo retirar al jugador luego de ser atendido y esperar una detención del juego para que vuelva. Ahora no, ahora se lo puede atender y sigue jugando normalmente. Obviamente, que después habrá que adicionar, ¿no? Porque el tema del jugador que se ingresaba a atender y sacarlo era por una cuestión de tiempo, porque si vos tenés varios jugadores que se te lesionan y lo vas a hacer atender, entonces ya después se complica con relación al tiempo. Y una cortita que nos olvidamos que era importante, se elimina, está prohibido en la ejecución del penal, el que ejecuta es la mague o la finta, es amonestación y tiro libre indirecto. Y el arquero que se adelanta y ataja el penal, también es amonestación. Y se vuelve a repetir el tiro, ¿no? Obviamente. Eso era importante y me olvidaba. Pero bueno, ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes la mesa de Nino. Hoy fue muy didáctico. Hoy fue muy didáctico. Bueno, no, de nada. Bueno, con ganas de pelear otra vez, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, siempre estamos tratando de que salgan nuevas oportunidades, ¿no? Y de que nuestro promotor nos llame lo antes posible. Pero bueno, es difícil, somos un montón de campeonas y, bueno, hay que esperar. No queda otra. Lo que pasa es que uno se da cuenta, y te darás cuenta vos, de que cuesta subir a RIN y pelear cuando no hay una continuidad. No es lo mismo, es como empezar otra vez. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que más en la última pelea a nosotros lo que nos pasó fue que nos pasó factura no haber peleado durante nueve meses, que es un montón. Yo siempre pongo el ejemplo de un jugador de fútbol, que ustedes lo deben saber, siempre está haciendo jueguito, pero si nunca tira al arco, el día que tira al arco, erra, esto viene a ser lo mismo en el boxeo. Sí, entrenamos como animales y la verdad que vivimos para esto, pero cuando no tenemos peleas continuas muchas veces te pasa factura eso, ¿no? Yo creo que la más privilegiada por ser la primera fue la Tigresa Acuña, que peleaba seguido, pudo demostrarlo, salió campeona, defendía el título, y fue la que más, dejemos de lado lo que es el dinero, pero sí disfrutar de ser campeona y poder defendernos muchas veces. Después fue como que brotaron las mujeres en el boxeo después de la Tigresa. Y yo creo que, bueno, al ser la pionera, como vos decís, es como que todas la seguimos a ella y nos basamos en querer aprender y nos guiamos por ella, ¿no? Así que, bueno, todas las que venimos detrás, y creo que a través de los años esto va a crecer muchísimo más porque el boxeo femenino está dando pasos agigantados, así que, bueno, no hay que sorprenderse que cada vez haya más chicas, ¿no? He visto así en trabajos gráficos, televisivos, cuántas campeonas que hay en la Argentina, ¿eh? Femeninas, damas. Sí, la verdad que, bueno, el otro día subieron una página de las boxeadoras campeonas del mundo y, si no me equivoco, creo que somos 22 campeonas del mundo. En la actualidad, el país que más campeonas del mundo en distintas categorías tiene es la Argentina. Con quien origina todo esto para que nosotros podamos vivir una noche tan especial con campeonas, árbitros, jueces de línea de primera división, como fue Gustavo Lesnar, profesores como Salvador Ragusa, bueno, y distintas personalidades del deporte rosarino. Bueno, pero este señor brinda su domicilio, él nos brinda la comida porque creo que no me va a cobrar nada por ese matajo, que es la famosa mesa de Denino. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo disfruta usted esto? Espectacular, lo nuestro espectacular. Como dijiste vos recién, una mesa con todas las personalidades. La verdad, muy bueno. Y es de amigo, es lo que me gusta a mí. Es lo que nos gusta a nosotros y con cómo nos divertimos en la mesa. Yo le digo, usted puede hacer una paella, pero si los mariscos no son frescos y ricos, la paella no sale como tiene que salir. Por eso a Super PES, muchísimas gracias, en Pellegrini y Cafferata, usted puede pedir, hacerse un pedido al 439 5543 y a Laura, que la atendió a Hugo. Hugo le dijo, mira, es para Pasiones Rosarinas. Ah, para Pasiones Rosarinas, algo especial. Así que Laura, un beso de parte de Hugo, el dueño de la mesa, y de todo el staff, en deportistas, periodistas, de esto que es Pasiones Rosarinas. Gracias.